Empleo, cultura e infraestructuras La Junta de Gobierno, de este pasado miércoles 8 de enero, retomó la actividad de gobierno del Ayuntamiento de Noblejas con importantes decisiones para los vecinos de nuestro pueblo. Se aprobaron las bases del Plan de Empleo de la Junta de Comunidades que permitirá la selección en Noblejas de hasta 12 desempleados concedidos por la Administración de la Junta para su contratación laboral durante 180 días. Asimismo, se aprobaron las bases para la creación de las bolsas de trabajo en las categorías de limpieza y o mantenimiento de las dependencias municipales, personal abscrito al servicio de ayuda a domicilio y peones agrícolas. El periodo de solicitudes de todas estas medidas será anunciado para el Ayuntamiento de Noblejas, siendo simultáneo para todas y cada una de estas iniciativas. Medidas importantes para seguir combatiendo el desempleo de larga duración y seguir la estela de los datos positivos de disminución del paro en Noblejas durante el año 2018 y 2019, gracias a las políticas activas de empleo de la Junta y el Ayuntamiento, así como a las ofertas de empleo gestionadas desde esta Administración. Sin lugar a dudas, estas medidas crearán nuevas oportunidades de empleo en la localidad mediante la contratación de personas desempleadas y contribuirán a mejorar la empleabilidad y a generar oportunidades de trabajo de este colectivo en la misma. La Junta de Gobierno resolvió a su vez la adjudicación de las obras de ampliación del Colegio Público Santísimo Cristo de las Injurias a la Mercantil Proyectos y Construcciones Ergocan SL, unas obras que comenzarán de forma inmediata la firma del contrato y que son el fruto de un convenio de colaboración con la Conserjería de Educación para el adelanto de la financiación por parte del Ayuntamiento de Noblejas. Han finalizado también el grueso de las obras del techado de la pista de pádel en el Polideportivo Municipal y las obras de construcción del nuevo graderío en el Polideportivo Municipal. Una inversión conjunta de cerca de 300.000 euros que vendrá seguida por los proyectos de sustitución del pavimento de la pista multideportiva y de las pistas de pádel, la ejecución del gimnasio bajo graderío, así como la rehabilitación íntegra del frontón. Proyectos, todos ellos, que fueron aprobados en la sesión del Pleno de fecha 20 de noviembre del pasado año y que se encuentran en tramitación administrativa y que permitirán mejorar nuestras instalaciones en cerca de 120.000 euros de inversión. En el Plano Cultural, la Junta de Gobierno aprobó las bases para el concurso del Carnaval 2020, unas bases que serán editadas y repartidas en los colegios de la localidad y en los principales puntos de información pública y que un año más nos permitirán disfrutar de una tarde de colorido y diversión este año, la del sábado 22 de febrero. El plazo de inscripción comenzará el próximo lunes 27 de enero, tanto para los concursantes individuales como en la modalidad de grupos y finalizará el lunes 17 de febrero. Asimismo, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Noblejas aprobó las bases para el concurso de fotografía Noblejas, su entorno, sus gentes. Unas bases que serán editadas y repartidas para información de todos los interesados en participar en esta iniciativa cultural en nuestro municipio.